la primera cosa que vamos a hacer es definir qué animación vamos a hacer vamos a partir de un valor y podemos agregar un multiplicar por un valor bajo para tener menor velocidad esto vamos a poner vamos a ver nuestro timeline esto quiere que maneje dos cosas uno una rotación por ejemplo si yo ahora roto esto rotan sobre su propio eje y vemos aquí tenemos la cantidad de instancias que están saliendo desde este lugar y como ven tenemos mucho más ladrillos que instancias esto es debido a que yo estoy haciendo una instancia de una línea en otra y antes de hacer un instanciado en eso esto es todavía una instancia en vez de una curva digamos entonces lo que tengo que hacer es realizar instancias aquí entonces ahora sí yo aquí tenía 20 instancias aquí tengo 20 líneas digamos con sus respectivos puntos y ahora sí esto está mostrando 240 ladrillos digamos si yo no hiciera esto vamos a tener que usar esto no lo no lo miren por ahora es solo para demostrar lo que quiero lo que quiero hacer lo que quiero hacer esto es la rotación como ven se comportan digamos que alguien se comporta como un objeto solo porque no están separados acá en cambio si yo uso las instancias todos los ladrillos están separados con mi línea de tiempo quiero hacer tres cosas uno que el ladrillo venga de más arriba o sea que voy a hacer una mezcla entre una posición más alta y la que tienen original voy a hacer también que vengan rotando digamos pero rotando sobre el objeto cosa que lleguen como con una curva no sobre sí mismos digamos y tercero que antes o sea cuando están más lejos sean más chiquitos así no se llena de ladrillos por todos lados y entonces tienen un tamaño cero y a medida que se acerca se llegan a su tamaño digamos entonces tenemos el nodo rotar instancias translate instancias que también es para mover instancias y vamos a mezclar la escala que le estamos poniendo aquí con una escala de cero también todo eso con nuestro factor entonces vamos a iniciar primero con una mezcla mix rgb vamos a mezclar la el tamaño que tienen ahora vamos a dejarlo así con un tamaño cero esto es así porque vamos la animación va a ser de menor a menor a mayor digamos o sea de cero a uno vamos a usar nuestro factor aquí y bueno por ahora simplemente tenemos entre cero y uno aparecen todos ahora vamos a desfasar la animación con nuestro index ya lo aprendimos en un tutorial anterior vamos a sustraer aquí el index de nuestra línea de tiempo y ahora como pueden ver aparecen en orden vamos a cambiar la velocidad aquí también podemos hacer que esto se vaya 2000 si no nos está molestando el loop ahora vamos a agregar también una rotación valor aleatorio va a ser de vector y vamos a ponerle estas son las vueltas que queremos que de 2 por pi digamos el número 6.28 digamos sería una vuelta completa podemos poner un número aleatorio entre una vuelta completa negativa y una vuelta completa positiva entonces menos 2 por pi de este número más o menos y acá incluso le pueden poner lo que quieran 7 menos 7 a 7 más o menos esto lo ponemos en la rotación y aquí podemos usar o un escalar o un otro otra mezcla mixer y vi ponemos en el valor final digamos en este caso el valor final la llegada digamos tiene que ser sin rotación entonces lo ponemos en cero y vamos a usar el mismo factor es muy rápida la animación para lo que estamos haciendo vamos a bajarlo ahí pueden ver como llega volando ahí se pone se puede hacer incluso más lento para apreciarlo bien 0 5 otra cosa que hice yo es a este factor le agregué una curva lo vamos a conectar aquí y esto aquí es que esta curva va a tomar solo los valores entre cero y uno y va a sacar cero y uno lo que quede para arriba o para abajo no importa o sea que tampoco importa para nosotros porque estamos usando factores y con esto lo que podemos hacer es que en vez de ser una animación que va toda a la misma velocidad desde cero hasta uno sea un poco más rápida al principio y en lentesca al final que es cuando el ladrillo se posa para que sea un poco más interesante también vamos a ver como queda eso ahí como pueden ver frena un poco al final eso verán ustedes como lo manejo por último quiero hacer una mezcla también en de donde vienen digamos vamos a usar vector para definir un punto y vamos a usar un mix también y vamos a elegir como estoy usando traslación de instancias y ya tiene la la posición que tienen voy a utilizar cero como final que es a donde llegan y en el color uno voy a conectar esto y voy a probar en principio voy a ponerle una altura a ver que pasa voy a conectar esto aquí y mi factor mi factor volvemos a cero vamos a hacer también darle vamos a ponerle 50 de altura y vamos a hacerlo un poquito que vengan desde atrás de i o sea i menos 20 digamos para que esta rotación sea un poco menos violenta digamos podemos también sacarle vueltas aquí vamos a probar con un número bastante más chico menos 0.5 0.5 un poco más va a ser más interesante menos 2 2 a ver lo único que nos queda por ver y esto es un poco técnico pero bueno aquí estamos viendo cómo lo hacemos con el número de índice esto va a ser un poco complejo espero que lo entiendan pero yo quiero enseñarlo igual hay otra cosa que podemos hacer aquí tenemos esto siempre termina uno antes de que el otro salga ¿verdad? eso es porque hay una diferencia de uno entre nuestro índice pero por ejemplo nosotros podemos multiplicar esto por un número menor o dividirlo lo mismo por ejemplo 0.5 entonces a medida que uno está llegando el otro ya va por la mitad de la animación entonces es un poquito más como dinámico ahí lo pueden ver y lo mismo a medida que esto sea chica está más cerca la llegada del otro sería como la diferencia entre uno y el otro entonces con este van a controlar qué tan cerca llegan uno del otro y con esto la velocidad general no puedo bajarlo un poquito más no van encontrando ustedes su su punto como les guste esto llega de forma ordenada lo vamos a ver para el que se anime vamos a ver cómo hacer para que lleguen en forma desordenada en principio podríamos hacer algo simple como por ejemplo llegan ordenados porque el número de índice está ordenado obviamente entonces lo primero lo que podríamos hacer es desordenar ese índice sería por ejemplo podemos hacerlo con un estadística de atributo quiero dejar este aquí para hacer las diferentes este orden y ahora voy a hacer otro el p para dejar el grupo voy a hacer otro en donde voy a usar mi atributo de estadística voy a usar mi índice necesito conectar la geometría de la cual este índice quiero en mi caso son los puntos donde luego instancio los ladrillos o sea aquí vamos a traerlo aquí se puede conectar con alt pero algunas personas lo tienen se pueden confundir así que conecto esto aquí y acá por ejemplo vamos a ver nuestro máximo viewer 239 esto me está devolviendo el total de instancias que tenemos en este momento o sea que tengo un valor máximo y voy a poner un randomizar y voy a usar mínimo 0 y el máximo voy a usar este máximo o sea siempre va a estar en el valor máximo de instancias que tengo entonces vamos a dejar fuera este por ahora y aquí voy a conectar el nuevo vamos a tener vamos a poner esto un poco más 0.1 como pueden ver se arma pero de forma desordenada pero no tampoco tiene mucho sentido porque los ladrillos aparecen en cualquier lado nosotros tenemos que lograr un índice que sea aleatorio por línea pero después la siguiente línea tenga un valor más alto así se termina de armar esta línea antes de empezar la próxima entonces este método no nos sirve en este caso muy bien lo que voy a hacer es en principio mi índice voy a agarrar un white noise y esto lo que va a hacer es devolverme un valor entre 0 y 1 para cada uno de los índices pero todo mezclado digamos luego voy a agarrar mi valor de cantidad de ladrillos en x y lo que voy a hacer es un snap con el index entonces ¿qué pasa acá? tengo un valor de índice que va creciendo hasta 240 y le estoy diciendo que solo cambie de valor cada vez que pasan esta cantidad de ladrillos entonces yo voy a tener que en este caso tenemos 12 ¿verdad? entonces va a ser 0 0, 0, 0, 0, 0 cuando llega a 12 al siguiente le pone 12 entonces también lo quiero es más complejo pero no se preocupen si no lo entienden es un poco más avanzado bueno digamos si vienen haciendo esto seguido lo van a entender si no quizás les lleve un tiempito entonces vamos a dividir el valor por la misma cantidad entonces en vez de agregarle 12 le agrego 1 y de vuelta llega a 12 y a este le agrega 2 3 4 o sea que le estamos agregando si no lo entienden no importa lo que estamos haciendo es agregándole 1 de índice más a cada una de las líneas a medida que sube entonces yo tengo valores entre 0 y 1 ¿verdad? también va a dar este pero al siguiente como le voy a agregar 1 ahora agregar tengo valores entre 1 y 2 valores entre 2 y 3 3 y 4 4 y 5 y así entonces nunca va a empezar a ponerse un ladrillo en la segunda línea hasta que no estén terminados todos los de la primera digamos luego va a ser solo un tema de ajustar las velocidades digamos esto ya funciona ahora tenemos que ver a qué velocidad estamos yendo esto lo vamos a conectar ahora aquí y vamos a ver en qué estamos como pueden ver es bastante rápido pero se forma de manera aleatoria entonces lo que podemos hacer acá es simplemente multiplicarlo por un valor en este caso más grande del que tenía porque es algo que yo le estoy substrayendo aquí y ahí más o menos tenemos el armado de manera aleatoria pero por línea digamos espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video que nos vemos Gracias.